Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión seguiremos con Little Nightmares Mares, como sea, ya saben que no pronuncio bien esto Pero la última vez nos quedamos ¿Dónde nos quedamos? Pues... Aquí no fue, aquí no fue, solo que este fue el punto de guardado Pícala, mija, pícala, pícala, creo que es una niña Bueno, pero la última vez recuerdo que nos quedamos arriba Logramos subir ese punto Y pasar este también, donde estaba el ojo de aquel Uy, estuvo cerca Ahora hay que correr por acá Y córrele Y después había que correr para el otro lado Eso Y ya está, vamos Yo pensé que aquí iba a ser un punto de guardado Como prendí la velita aquella Pero no fue así No, es verdad que aquí tengo Eso Se me olvidan las mecánicas de este juego Y que hay que apretar el botón para agarrarse de ahí Ya Y aquí nos habíamos quedado la última vez Acá arriba Y creo que me caí Según recuerdo No sé si será para acá Creo que sí es para acá Y tú no sé qué cosa serás Pero te vamos a tomar Y tal vez tirarlo así Ajá Creo que sí era lo que tenía que hacer ¿Cómo te dejo guayas? O guayitas Es verdad que abajo habían sanguijuelas Cuando Bueno, digamos que son sanguijuelas Nada puedo hacer Yo pensé que iba a poder Bueno, creo que aquí no hay nada más Ah, no puedo saltar aquí Y tampoco puedo dejar marcas en la cosa esta Oh, verdad que puedo Ajá Pero no hay nada más Solo hay unas marcas Unas huellitas Unas huellitas Tal vez pueda tomar algo, ¿no? No, creo que no hay nada más Ya, nos vamos entonces Uh, aquí hay más No ¿Cómo sí? No Ok Ah, ¿qué es esto? ¿Qué rayos es eso? ¿Y si hay un niño aquí? What The Fuck ¿Cómo me agacho? Agáchate Ah Oh, ¿qué es eso? Es como Es como un tipo cabezón Con brazos largos Y patas extremadamente cortas Ok Hay gente durmiendo Niños durmiendo Asumiré que no tengo que hacer ruido Aunque creo que hago igual ruido O sea No sirve de mucho Y acá otra vez tenemos esas marcas Marcas No, no No Ah, no sirve No sirve Seguramente se está escuchando Pero espero que no Ah, pero aquí al lado de mi casa están cortando el pasto Así que Se escucha Pero bueno Espero que no se está escuchando Porque eso No me agrada Y ¿Qué más tenemos acá? Ok Una rejilla Un ratón Ok Creo que hubiera sido normal si algo hubiera comido Tal vez comió algo Solo no lo sabemos A ver Agarra eso ¿Puedes agárralo? Ajá Agárralo No, no puede No, no puede Ya, no lo puede No pede No pede Aquí no hay nada Ok Otra vez Se va a transformar en algo No sé de qué va El juego Pero Me tinca que algo como eso puede suceder Oh, le está doliendo el estómago Eh Ah, tiene hambre Pero es que lo hace sonar como si fuera algo más que solo hambre Gracias Mira, tengo fuego Bueno Oh Oh ¿Qué es eso? No Pensé que iba a poder agarrarlo Pero no ¿Qué más hay aquí? Nada Esto lo puedo mover No 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 La puerta de esta tal vez No 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 Vámonos Son como cuartos que no tienen ningún significado Pero parece que lo tuvieran Y realmente no pasa nada Esto Tampoco lo puedo mover De ninguna manera No Ah, son sanguijuelas Creo que sí eran sanguijuelas ¿Aún siguen teniendo hambre? Ya, esto sí las puedo mover Quiero ver qué pasa si muevo eso Así que Vámonos Adivino, no las puedo mover, ¿cierto? Claro que no Tampoco las puedo levantar Es una jabla No Para acá tampoco Ya Con eso sabemos que no se puede ni mover Ni para allá Ni para acá Y esto creo Que sí se puede mover Pero no sé para qué Porque me parece mucho Que puedo ir aquí Subir acá Ah, pero no puedo subir allá Ok Ah, sí puedo hacer eso Nice Pensé que no se iba a poder Ya, esto debería ser un punto de guardado Bueno, creo que no Me parece mucho que estos no son Como puntos de guardado O sí Porque ya anteriormente había tratado de hacer eso Y no se pudo O no pudo hacer nada Ay Sin caerse Sin caerse Supongo que tendré que esperar a que llegue acá Ajá Y ahora dónde Ah, ahí sí Para arriba Para arriba Para arriba Ay, voy a tener que utilizar la misma mecánica que acabo de descubrir Solo veremos si llego Hoy no Claro, era bastante obvio que si dejo de apretar el botón si iba a caer No Pero no me lo imaginé Ay, canijo Eso no funciona Si era por acá no sepa que pusieron esas escaleras Supongo que va a poder hacerme perder el tiempo Bien, entonces ahora esto hay que moverlo para acá Uy, uy Pensé que no iba a llegar Sube, 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 sube Sube Y creo que acá otra vez tenemos electricidad Aquí está la La cosita que hay que bajar Ya, esta sí se puede abrir Asumo que esta también Sí Ok No salta Hola Que acabo de hacer Si puedo No, no puedo Ah, me parece que las pude andar cagando un poquito Ya, bueno al menos esta la puedo abrir Esta no Ajá Ok, ¿y ahora qué? Creo que lo obvio Es tratar de pasar por aquí Ajá Es un contrapeso Uh La idea era botar el contrapeso en lo que había medio atamado Ajá La cuerda Y le vamos a abrir la puerta a este Que le gusta calentarse Y corre, corre Se pone al lado del fuego Ah, creo que no Vamos a buscarlo Creo que solo los abraza Ok, ¿y ahora qué? No creo que tenga que agarrarme de eso Ah, sí Bien Ah, claro Llego Uy Llego al mismo lugar Pero ahora Ah, qué bien Ahora sí hay sanguijuelas Desgraciadas Corre Y adivino No puedo subir aquí Ah, pero tengo Puedo agarrar el volte Dime que puedo agarrar el volte No No puedo agarrar el volte Yo tampoco esto Así que solo me queda Evitarlas Sanguijuelas De porquería Corre Ah Ah Ahí, ahí, ahí Ahí sí Bu, bu, bu Bien Ahora corre, corre, corre Aquí, ahora lo puedo pasar aquí Claro, claro, claro Ok, otra vez el ojo El pinche ojo Creo que no puedo subir por aquí No Claro, no, no se puede Porque es un niño O un niño De aquí No, tampoco Ya Entonces Sé lo que hay que hacer Más o menos Hoy Y ahora tengo que esperar Que llegue el carrito Porque por lo que sé O sea, por lo que se ve Esto se va moviendo así Vámonos con el carrito Con el carrito O por la chita Claro, llega un momento Que el carrito se empieza a mover Aún más rápido Y ahí donde uno tiene que Ir más rápido Ya, vamos Vamos a ver el carrito Vamos a ver el carrito Y ahora lo que se va a hacer Vamos a ver el carrito Ahora sí que sí Ya que sé que al final Comienza a acelerar Tengo que acelerar también No, no voy a alcanzar igual Lo que no entiendo es por qué son niños Los que hay en este lugar Qué tétrico Ahora sí Uy, lo vi fea Lo vi fea Vámonos Ya Ya Uy Como que fui muy al borde Ah, ¿y ahora qué? Corre Sube Sube Ah Uy Estuvo cerca eso Eso no es bueno Es un espacio muy abierto Ok Uh, mira cómo se ha escapado el... ¿Qué? Ah, mira cómo se ha escapado el canario de la jaula Ese es el logro que me dieron Interesante De hecho, creo que esta... Esta escena es la que aparece en la parte inicial del juego Subiendo una escalera Con la linterna así Pim, pim, pim Creo que lo voy a dejar para miniatura Ah, pensé que iba a poder agarrar el libro Ay, ¿qué son esas cosas? Es lo que me pregunto Ay, dale Dale con qué Intento saltar y al final lo salto Pero Rompí una taza Oh, ¿puedo tomar esto? No, no, no Abre, abre, abre No, no, no No, no ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Nada? Tal vez tengo que empujar la puerta ¿No? No me parece como que algo pudiera hacer ahí Ya, eso no lo puedo abrir Tengo que ocupar la silla Ya, para allá no lo puedo mover Creo que no Ah, sí, sí, sí No se me ocurre nada Lo único que se me ocurre es acá Pero no sé si será una puerta No veo nada O sea, es una puerta Pero... ¿Cómo la abro? ¿Por qué no parece tampoco que se pueda abrir hacia acá? A menos... No, aquí no hay nada Qué raro No, se me ocurre en la... No, aquí... No, aquí no hay nada Oh... Ahí estaba la cosa Por eso no podía entrar Eso es un ojo gigante Ok Ok Un ojo que muestra los... Como... Uno arrancó para acá, creo Sí, acá hay uno Sí, acá hay uno Ay, ay, ay ¿Y dónde rey se fue? Vamos, está aquí Abraza los... Abraza los... Ya, vámonos Abraza conitos Ya Veo que para arriba se puede ir Así que... Eh Vámonos Algo debo hacer con la silla No, vámonos Vámonos Para acá Ya, y aquí creo que nada se puede hacer Ah, son cámaras Ok, ahí hay un tipo... Es como un chef Así, todo asqueroso Unas escaleras Una persona frente a un espejo roto Y junto a una muñeca Y nada más Y un espejo Bueno, creo que es un espejo Ok Ahora ya no me muestro nada Qué raro Vámonos No sé de qué me servirá todo eso que di Ahora trataré de no caerme La puerta asumo que no la puedo abrir No, claro que no Ok No, no puedo mover eso Lo que no entiendo es por qué los ojos Tantos ojos Oh, esta foto está buena Como ponga miniatura Ya nada puedo hacer aquí Tal vez si lo muevo No No, no puedo Tampoco Tampoco Ya Ya, no sé para dónde tengo que llevarlo Eso sí que Hay unas pantuflas acá Ah, ya Ya entendí Vaya Eso va a ser contraproducente Qué mal Qué mal No Cualquier No 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 Ya, ahí debería Poder alcanzarlo No, 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 no te bajes Ahí está Ok Algo está pasando Y no me agrada Esa llave debe servir de algo No No, pero Ah, ¿por qué se suelta? No Ah, no, que no sirve Seguramente tengo que seguir ¿Y por qué hay más de esos triangulitos? Me intrigan el no saber qué son esos triangulitos Y supongo Que con esta llave algo voy a hacer No me parece Ah, sí, sí, ayer Vamos Tengo otra muñeca Toma la muñeca Toma la muñeca No No Rayos, la muñeca Yo creo que no hay nada más aquí Ya Oh 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 Ya Y tenemos una llave No sé No sé qué tengo que hacer con la llave Pero tenemos una llave Oh Eso se puede abrir Ok No me atrevo a tocar ese monito Otra vez a ver Sí, lo tomamos Bien Qué boneto Asumo que puede No, no puedo mover estas cajas Y no creo que llegue tan arriba Ah Sí, sí, llega Vaya 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 que Qué inesperado No esperaba que pasara eso Pero sí Vamos a ir dejando este juego hasta por aquí Al menos el capítulo Hasta por aquí Espero que le haya gustado este capítulo Que creo que es el tercero Tercero del juego Little Night Voy a buscar la traducción Para saber traducirlo bien Como tal Porque no No quiero estar ahí Little Little En fin Como dije Espero que les haya gustado este capítulo Si fue el caso Dejenme su like Que saben que me ayuda muchísimo A seguir haciendo todo este tipo de videos Suscríbanse a mi canal Que subo videos casi todos los días Y no se olviden de activar la campanita Que está justo al lado del botón de suscribirse Para que no se pierdan el contenido Y si es que ya se suscribieron Y no les llegan las notificaciones Desactivenla y vuelven a activar Que YouTube de repente se pone medio raro Y como ya saben Por aquí a los costados Les voy a estar dejando algún tipo de lista de reproducción O videos sugeridos O ambos Siempre son ambos Y ahí abajo estará mi canal Para que se suscriban directamente Ahí si no lo hicieron anteriormente Y sin más que decirles Nos vemos Nos vemos Digo Hasta un próximo video Chao Que estén bien